¿Cómo empieza el día, Javier Milei? A ver, contanos. Hay gente que medita, hay gente que reza, hay gente que lee, hay gente que no sé qué. ¿Vos qué haces? No, lo primero que hago es bañarme. Bien. No, voy y me meto abajo de las duchas porque pensá que de repente me acuesto, no sé, dos, una, el día que no hay combate. Claro, hay que diferenciar, ¿no? ¿Se entendió, no? Sí. Sí, porque no creo que lo vaya a explicar. No. No, no. Porque son de trasnochar, sos de pronto, ¡ay, se me hicieron las seis de la mañana! Esas cosas pasan. Carina, suspendeme todo. No, 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 el laburo es el laburo. Sagrado. El trabajo es sagrado. De hecho, digamos, siempre es mirando la agenda. Bien, bien. No hay lugar para error. O sea, me levanto, ducha. Ducha. Primero que todo. Ducha. Primero. ¿Comés algo a la mañana? ¿Tomás algo? Litros de café. ¿Litros de café? ¿Y no será eso lo que te hace mal el estorco? Sí, eso también me hace mal. Claro, hay que no era la torta de Carina, las tres muses. No, sí, media torta de un saque y vamos. Y como que todo. Bueno, café, café. ¿Comes algo? ¿No comes nada? A veces como, a veces no. No. No haces el ayuno intermitente, ¿no? Ese que estás 16... ¿Cuántas horas? No es lo mío, no es lo mío. No es lo tuyo, no haces dietas. No. No. ¿Y qué te gusta comer o qué comes? Bueno, yo lo que como en general es carne. Ajá. O sea, soy de comer mucha carne. ¿Sos carnívoro? ¿Toda la semana, todos los días? No, a veces. Pero viste que hay organismos, sobre todo los varones, que necesitan, sienten que necesitan comer carne. Sí. Eso es lo que te pasa, sentís como que te da energía. Sí, con algo que me siento bien y cómodo. Totalmente. ¿Y cuál es tu momento de comer? ¿Con quién comes que vos decís como tranquilo, como confiado? Porque viste que el tema de comer es delicado también, ¿no? No, comer como solo. ¿No con Carina, por ejemplo? Bueno, si estamos trabajando, sí. Sí. Si no, solo. Si no, como solo. Y si no, digamos, qué sé yo, seno con Fátima. A veces vamos a algunos lugares y logramos pasar de... ¿Por mi barrio ahí? No, no, por tu barrio no. ¿Por tu barrio no? ¿Por tu barrio no? No, por tu barrio no. Ah, ¿van lejos a dónde? ¿Qué barrio? ¿Se puede decir el barrio o no? No, porque el otro día fuimos a un hotel en el piso 31. Ah, claro, claro. Siempre buscando la privacidad, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que se hace muy difícil pensar que yo salgo a la calle y me... No, entre vos y ella, oíme, es imposible. Exacto. Imposible. Un mil años para transitar una cuadra. Vos sabés que...